Uno, al senador Eduardo Pulgar Daza, la Corte Suprema le inició una indagación después de que el periodista Daniel Coronel publicara grabaciones en las que el congresista le ofreció 200 millones de pesos al juez de Uciacurí, Andrés Rodríguez Cáez, a cambio de que favoreciera a Luis Fernando Acosta, un amigo de Pulgar, dentro de un proceso relacionado con la Universidad Metropolitana de Barranquilla. La Fiscalía, atendiendo una petición de la Corte Suprema de Justicia, vinculó a Rodríguez Cáez al programa de protección a víctimas y testigos. El ex juez fue trasladado a primera hora a un inmueble de la Fiscalía, donde permanecerá hasta cuando la Corte decida.